Vamos con dos informaciones, la primera del PSG con Messi de por medio. El PSG tuvo un ciclo de altibajos con eliminaciones en los octavos de Champions League y también en la Copa de Francia. Sin embargo, logró llevarse una vez más la Ligue 1, aunque hubo sabor a poco y empiezan a pensar en la próxima temporada. Es por eso que a través de las redes sociales anunciaron el destino de donde harán parte de la preparación, Japón. Irá todo el primer equipo, incluido Lionel Messi. El primer equipo del PSG viajará este verano a Japón para preparar la temporada 2022-23 y reunirse con sus aficionados en el país. La gira incluye un total de tres partidos. El primero será ante Kawasaki Frontale el 20 de julio en el Estadio Nacional de Tokio. Tres días después vendrá un duelo frente a Urawa Red Diamonds en el estado de Saitama. Y concluirá con un partido versus Yamba Osaka en el Estadio Panasonic el 25 del mismo mes. Además, habrá sesiones de entrenamiento abiertas para los fanáticos en el Prince Chichibu Memorial Rugby Round de Tokio y en el Jota Green Sakai de Osaka. Y se anunciará la camiseta visitante que el equipo utilizará para la próxima temporada. El anuncio se realizó este jueves en Tokio, en donde estuvieron presentes Sebastián Wassels, el director general del PSG, Patrick Emboma, una leyenda del club y exjugador de la J-League Primera División de Japón y Kazuyoshi Miura, embajador de la gira. El PSG está muy feliz de regresar a Asia después de exitosas giras por China y Singapur en 2018 y 2019. La popularidad del club allí ha crecido enormemente en los últimos 10 años y ahora podemos contar con millones de aficionados en Japón, dijo Wazels. Hemos establecido una presencia líder en Japón a través de la pasión inquebrantable de nuestros fanáticos por el club, nuestra red de tiendas en Tokio y Nagoya, nuestro equipo Paris Saint Germain, Japan Sport y nuestra oficina de representación en Tokio. Contamos con nuestros aficionados japoneses para que demuestren la pasión por la que son tan famosos durante los diversos partidos y prácticas abiertas previstas en Tokio y Osaka en julio, completó Wazels. Kylian Mbappé y Lionel Messi se pronunciaron respecto a la gira por Japón. Estuve en Japón varias veces antes, pero ya pasó un tiempo desde mi última visita y cada vez que estuve allá me llevé una experiencia maravillosa. Esta será la oportunidad de conocer a nuestros fans de Japón. Estamos ansiosos por ir allá. Nos dará la oportunidad de prepararnos bien para la próxima temporada, soltó el argentino. Y es que aquí podéis ver precisamente el anuncio del PSG y su gira a Japón con Mbappé, Neymar y Lionel Messi como principales protagonistas. Vamos ahora precisamente a hablar de Kylian Mbappé y es que se ha referido a su continuidad en el PSG, una leyenda del fútbol francés, Thierry Henry. No cesan las reacciones del mundo del fútbol tras la renovación de Mbappé por el Paris Saint Germain. Uno de los últimos en pronunciarse fue Thierry Henry, una auténtica leyenda del fútbol francés, en unas declaraciones para gol. El mítico ex delantero le sorprendió el giro final de los acontecimientos. No sé exactamente qué lo hizo cambiar de opinión. Debe haber habido algo profundo en las discusiones. Vi que algunas personas lo estaban llamando. Aparentemente, cuando el presidente Macron lo llamó para que se quedara, fue una locura. No obstante, Henry no escondió la profunda alegría tras la noticia. Es enorme para el fútbol francés. Pensé que se iba a ir. Tiene el club obviamente del corazón. Si pierdes a un tipo como Kylian, será un poco difícil para el Paris Saint Germain ganar uno. Pero por suerte, se quedó. El fútbol francés a nivel de la selección nacional está en su punto más alto. Pero es vital para el Paris Saint Germain, para París y para el fútbol francés que Kylian se quede. Concluyó.